En una conferencia de prensa, el canciller Héctor Timerman informó sobre las acciones que ejecutará el Estado argentino ante la exploración y explotación ilícita de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Finalmente, lo que nosotros vamos a hacer es defender que los recursos naturales, que el petróleo y el gas que se encuentra en el Atlántico Sur es propiedad del pueblo argentino y que el gobierno argentino asume la responsabilidad de la custodia de eso. Por eso, la asumimos siguiendo la directiva de la Presidenta de la República. Hemos conformado de esta manera un equipo en la Cancillería que va a coordinar con otras áreas. Pero me gustaría leerles los objetivos. Es afirmar la soberanía y jurisdicción argentina sobre el área en controversia y sus recursos naturales. 3. Rechazar las ilegítimas actividades hidrocarburíferas desarrolladas en ellas. 4. Implementar una estrategia judicial en el país y en el exterior con el fin de sancionar a las empresas involucradas. 5. Instrumentar las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llaman a la Argentina y al Reino Unido, a resolver pacíficamente la disputa e instan a las dos partes a que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras persista la controversia. El plan de acción, las acciones que vamos a tomar son las siguientes y se pondrán en práctica de manera inmediata. Se iniciarán acciones administrativas civiles y penales que correspondan a las empresas petroleras actualmente involucradas en las ilegítimas actividades hidrocarburíferas, a las que en el pasado se le hicieran llegar notas anunciándoles que estaban cometiendo una actividad ilegal. Se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a aquellas empresas y empresarios que podrían estar interesados en las ilegítimas actividades advirtiéndoles sobre las posibles acciones administrativas civiles y penales que podrían ser iniciadas y aquellas empresas que britan servicios financieros legales y asesoría y consultoría en general. Se remitirán las referidas notas a los accionistas institucionales de las empresas petroleras involucradas. Asimismo, se dará aviso de la ilegalidad de sus acciones de estas empresas a todos los entes reguladores bursátiles donde operen las empresas involucradas en las ilegítimas actividades para que exijan a las compañías que brinden al mercado información acerca de la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. También se dará aviso de asunción de riesgo a los estados del pabellón de los buques y artefactos navales involucrados y a los estados que se encuentren constituidas. Finalmente, esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en la República Argentina. También se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional, recabando información necesaria para las acciones legales, comunicando el inicio de las mismas o implementando medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales argentinas. A fin de multiplicar su efecto disuasorio, estas acciones estarán acompañadas de la debida publicidad. En ese sentido, se informará a cámaras del sector y al periodismo especializado de la industria petrolera de las acciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional. La Cancillería se encuentra coordinando un grupo de trabajo integrado por la Procuración del Tesoro de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Secretaría de Justicia de la Nación, la Secretaría de Energía, a efectos de implementar la estrategia legal propuesta que comprenderá estas acciones judiciales y administrativas. Y en representación del Estado, actuará la Procuración del Tesoro en las presentaciones que haremos tanto a nivel nacional como los pedidos de cooperación internacional a jueces tanto de todos los países donde actúan estas empresas. También, a través de la Comisión Nacional de Valores, pediremos la cooperación del Securities Exchange Commission en Estados Unidos y de la Bolsa de Valores de Londres para que obliguen o para que instruyan a las empresas que cotizan en sus respectivas mercados bursátiles e informen los riesgos por estar contraviniendo las resoluciones de las Naciones Unidas y la legislación nacional en efecto que existe en la República Argentina.